Buenos días, señor Garre. Buenos días, señorías. Y también saludo al público que nos acompaña. Han pasado más de tres meses desde que tuvo usted la oportunidad de reunirse formalmente en la Moncloa con el señor Rajoy. Menos tiempo desde la última vez que lo vio, este pasado fin de semana. Sin embargo, ha tardado usted bastante tiempo en comparecer aquí en la Asamblea Regional para dar cuenta de su reunión con el señor Rajoy. Imagino que este fin de semana algo le habrá refrescado el señor Rajoy en sus explicaciones si es que usted le ha pedido alguna explicación. Desde que la oposición le pidió cuentas hace ya tiempo, ha llovido sin duda alguna mucho, desde esos tres meses. Desde entonces tenemos, pues, noticias que sin duda alguna son alarmantes para el conjunto del país. La imputación del señor Rato, la imputación del señor Aceves, por no hablar del ridículo que representa para nuestro país el ascenso de la joven promesa del señor Nicolás Nuevo Cachorro de Faes, que no sé si estuvo también presente en la reunión de Moncloa que usted tuvo con el señor Rajoy. Pero denota, sin duda alguna, denota sin duda alguna, que vivimos en un país en el que Vallenclan habría hecho, sin duda alguna habría hecho unos escritos memorables. Un país desperpento. Desde entonces, señor Garre, en la región de Murcia, desde su entrevista con el señor Rajoy, tenemos más paro, tenemos más déficit público, somos los campeones, tenemos más corrupción. No hay, sin embargo, una nueva financiación autonómica en la región de Murcia, ni tampoco tenemos un nuevo plan hidrológico nacional, ni compensación alguna a la región de Murcia por el agravio al que ha sido sometida como consecuencia de la infrafinanciación de que no se haya tenido en cuenta una parte significativa de la población, ni nada de nada. Un viaje, señor Garre, para nada, tanto el suyo hacia Madrid como el del señor Rajoy hacia la región de Murcia. La financiación autonómica fallida. Una comisión especial de financiación autonómica que se aborta con el fin de que no llegue a unas conclusiones de exigencia unánime al Gobierno de la Nación para que cambie el sistema de financiación autonómica. Y una deuda cuantificada por el propio Partido Popular en 4.300 millones de euros, de la que tanto alardeaban antaño y que ha caído, sin embargo, en saco roto. El argumento, sin embargo, de la falta de recursos no se sostiene. No se sostiene toda vez que la injusticia deriva de un mal reparto de la tarta. Por tanto, con los mismos recursos, sin añadir ningún recurso adicional, lo que hay que hacer es un reparto justo de la tarta o arbitrar los mecanismos correspondientes para que, a través de los presupuestos generales del Estado, se pueda compensar y corregir ese agravio a la región de Murcia. No vale ponerse gallito cuando gobiernan otros y agachar la cabeza servilmente cuando son los de uno los que gobiernan. Señor Garre, ¿recuerda usted esta campaña, señor Garre? Señores de la bancada popular, ¿recuerdan esta campaña? No contamos todos. Esta campaña que con intensidad se llevó a cabo contra el Gobierno anterior, en el que se reclama literalmente, lo pone en el texto, 4.300 millones de euros. 4.300 millones de euros a un Gobierno en un contexto en el que estaba comenzando de manera intensa a fraguarse la crisis económica. El argumento, por tanto, no sirve. La exigencia se debe mantener. Se puede entender incluso que se pueda flexibilizar a vida cuenta de la situación precaria, de la situación económica que hay. Bien, flexibilicemos. Esa posibilidad se da. Hemos presentado en más de una ocasión, en este sentido, propuestas para que al menos el 10 % de esos 4.300 millones de euros se pagasen a la región de Murcia. Pero nada, nada de nada, ningún tipo de exigencia. Simplemente agachar la cabeza. El argumento de que no hay dinero, no hay dinero. Sí hay, sí hay. No hay más que ir a Suiza y ver las cuentas de Suiza para comprobar y constatar que sí hay dinero. Lo que pasa es que son otros los que se llevan ese dinero crudo y se lo llevan a costa del sacrificio y del trabajo y de la penuria de muchos españoles, de muchos murcianos y de muchas murcianos. La semana pasada, señor Gar, reconocimos los catastróficos datos del paro regional. 7.300 murcianos más en paro. Han pasado tres meses desde la reunión con Rajoy y la situación empeora. La situación empeora. Mientras el conjunto de España resulta que el paro disminuye, bien es cierto que a costa de sustituir empleo indefinido, empleo estable por empleo precario y en unas condiciones laborales y salariales totalmente precarias, aquí en la región de Murcia nos encontramos que ni siquiera se da ese efecto de sustitución y el paro se incrementa. No solo eso, un 4% de incremento en la región de Murcia, el segundo mayor del país, sino también una pérdida efectiva de población activa, más de 10.000 personas en la región de Murcia. El fracaso de sus políticas, por tanto, es evidente y los efectos de la reunión que tuvo con Rajoy, pues lejos de haber supuesto una mejora en las condiciones de vida de los murcianos y murcianas, ha supuesto un evidente empeoramiento. Se sustituye empleo indefinido, estable por empleo precario y empleo temporal. No hay una salida de la crisis, sino la salida, la salida de los de arriba para salvar los muebles de los de arriba o la salida solidaria, que es la otra alternativa de los de abajo para reducir la pobreza y las desigualdades y tener una vida mejor. Pero se ha optado de forma clara y deliberada por salvar la situación, por salvar los muebles de los de arriba, de los que viven en mejores condiciones, de aquellos que se encuentran en mejor condición económica, de aquellos que ganan mucho dinero y no tributan el dinero suficiente a Hacienda o se permiten el lujo de tener cuentas en Suiza o de evadir sus impuestos. Señor Garre, ¿le habló a Rajoy de la pobreza infantil de la región de Murcia? Sí, de la pobreza infantil. Ya sé que al Partido Popular le importa un pepino la pobreza infantil, pero a mí sí me importa y a muchos murcianos le importa la pobreza infantil. Le habló, le habló al señor Rajoy de la pobreza infantil, señor Garre, le habló al señor Rajoy de las familias sin ingresos de ningún tipo, de los desahucios que hay en la región de Murcia. ¿Le habló de eso al señor Rajoy? ¿Le habló de la región real o le habló de la región del cuento de hadas? Señor Garre, ¿le habló de la angustia de las madres que llevan a sus hijos al colegio sin bocadillo porque no tienen recursos? ¿O le habló de la angustia de los amigos...? Señor Pujante, dejen de hacer exclamaciones desde los escaños. ¿Le habló de eso, señor Garre? ¿O le habló de la angustia de los amigos de Sacir que no saben cuándo abrirán un aeropuerto fallido? Esa es la angustia que les preocupa, la angustia de los empresarios de Sacir. Esa es la única angustia que a ustedes les preocupa. ¿Le habló de la angustia de los parados o de la angustia de los prevostes del Partido Popular en el punto de mira por la corrupción de Nuevo Cartago? ¿Le dijo a Rajoy, señor Garre, que el agujero de las cuentas murcianas no se debía a la renta básica, sino a proyectos fallidos, como de la desaladora de escombreras del amigo Florentino Pérez? ¿Al aeropuerto de Corvera, por el que estamos pagando 22.000 euros en intereses cada día? ¿Sabe usted lo que se puede hacer con 22.000 euros cada día para ayudar a las familias que realmente lo necesitan en la región de Murcia? ¿Le habló de la autopista de peaje, también rescatada con dinero público? ¿Le habló del despilfarro en los tiempos del boom inmobiliario y de la corrupción como causas reales de la situación económica en la que se encuentra en la región de Murcia? Usted, señor Garre, se vino con las manos vacías de la reunión con el señor Rajoy, sin nada, sin nada porque no había nada que ofrecer. En su intervención lo hemos podido constatar. Promesas, promesas, promesas de alguien que miente sistemáticamente, el presidente del Gobierno de España, que debería dimitir y debería convocar elecciones generales ya, porque este país no se sostiene, señor Garre. De eso es de lo que tenía que haberle hablado. Lo único que se trajo usted allí es una foto, una foto y varios titulares de prensa para un candidato poco conocido en la región de Murcia. Y del plan Lorca, el plan Lorca que aquí se planteó y se presentó a bombo y platillo, el plan Lorca cuantificado en 1.650 millones de euros para la reconstrucción de Lorca. ¿Qué compromiso específico se trajo? Porque los compromisos se escriben con claridad, con rotundidad y tienen validez cuando aparecen negro sobre blanco en los presupuestos generales del Estado, si no se quedan en palabras vacuas. Y la tan traída y llevada regeneración de la Bahía de Bormán y la autovía del Bancal. ¿Autovía del Bancal? ¿Dos millones de euros sobre un presupuesto de 100 millones de euros para el año 2015? ¿Ese es el compromiso real? Dos millones de euros que veremos a ver, además, si se materializan o se ejecuta o no se ejecuta. Y el soterramiento de las vías del tren. Le habló del soterramiento y de la exigencia que tiene el pueblo murciano del soterramiento de las vías del tren. ¿Se mantuvo ahí firme y consiguió algo realmente? No consiguió nada. No consiguió absolutamente nada. ¿Y la variante de Camarillas? Los presupuestos generales del Estado son la verdad de sus mentiras y dicen claramente que le han tomado el pelo. Claramente, para Lorca lo que se puede constatar son migajas. No hay una apuesta seria, firme del Gobierno de España para la recuperación de Lorca. No tenemos más que ver los presupuestos generales del Estado. Apenas nada de inversión. Le habló el señor Garre hace tres meses al señor Rajoy. Le habló de corrupción. ¿La corrupción usted cree que tiene efectos demoledores sobre la economía o no los tiene? Yo creo que tiene efectos demoledores sobre la situación económica, sobre la imagen de la región de Murcia. ¿Qué hacemos ahora con ese logo sonriente del turismo murciano? Invertimos la sonrisa. Invertimos la sonrisa porque esa es la sensación que da la región de Murcia. Le habló hace tres meses de corrupción al señor Rajoy. Le habló con claridad, pero no solo por la persecución efectiva de los corruptos, sino del propio sistema corrupto y el propio sistema que propicia la corrupción. No solo de los corruptos, sino de los corruptores, de los que dan dinero para que otros pongan el caso. Le habló de eso. Le pidió. Señor Garre, usted que hizo no hace mucho declaraciones señalando que la justicia tenía que ser ágil, tenía que ser diligente, que la justicia tenía que resolver los casos con diligencia. Le pidió más medios para la justicia. Le pidió más medios para la justicia. Le pidió más medios para la Fiscalía Anticorrupción de la región de Murcia. Se los pidió porque yo he visto en los presupuestos generales del Estado que para justicia nada de nada, nada de nada, nada de nada, señor Garre. Porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Ayer se destapó una nueva trama de corrupción con casos de por medio de su Gobierno que apenas tiene unos meses. Que apenas tiene unos meses su Gobierno. Que apenas tiene unos meses. Y no nos podemos fiar de ustedes. No nos podemos fiar. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué piensan hacer? ¿Asumirán responsabilidades políticas? ¿Pedirán perdón? ¿Qué piensa hacer, señor Garre? ¿Echar a los corruptos? ¿Le pidió, señor Garre, el cese al señor Rajoy del delegado del Gobierno por su imputación por un caso de corrupción y por su incívica chulería con la Guardia Civil? ¿Se comparto plenamente con usted? Y planteé ayer en declaraciones ante los medios de comunicación cortar ya directamente la cabeza de los detenidos y acusados en la operación púnica y, sin embargo, no planteé el mismo grado de exigencia y la misma argumentación para con otros que se encuentran en una situación, si cabe, más clara? Porque todavía no se ha deducido de las detenciones de ayer una confirmación judicial sobre las acusaciones que se han planteado. Y, sin embargo, ya directamente plantea usted que tienen que dimitir, que van a ser automáticamente cesados. Esas son las declaraciones, una firmeza y una contundencia que no se observa, sin embargo, para con otros. Y no vale el argumento de que, bueno, es que ese ha sido su argumento, es que ese era otro Gobierno. Ese Gobierno a mí no me compete, perdón. Era el Gobierno del Partido Popular, era el Gobierno del que usted se sentía solidario, porque usted era miembro del Legislativo y, por tanto, ese argumento no sirve. A los nuevos imputados de la operación púnica se la pide, pero al exdelegado del Gobierno, el señor Marqués, detenido en su día con fajos de 500 euros, le ceden la sede del Partido Popular para que se explique. Explíquemelo, esa doble vara de medir, porque no es entendible y hace falta un gesto contundente, claro, uniforme, para con todo el mundo en la región de Murcia. No tiene sentido. Es verdad que usted no ha tenido mucho tiempo, aunque su partido lleva instalado en el poder en la región de Murcia ya dos décadas, en la inmensa mayoría de las instituciones, de los ayuntamientos, en la comunidad autónoma y en el Gobierno de España. Han tenido y tienen ustedes todas las herramientas en su mano, todas, todas. Tienen la mayoría absoluta en España, en el Gobierno de España, la mayoría absoluta en las comunidades autónomas que limitan con la región de Murcia y con la que hay contenciosos, particularmente con Castilla-La Mancha. Tienen, además, mayoría en la orientación económica y política en las instituciones europeas. Tienen la mayoría absoluta en la región de Murcia. Además, tienen dos tercios, más de dos tercios de representación en esta Cámara. Y no pueden ustedes resolver el problema del agua, no pueden ustedes resolver el problema de la financiación autonómica, no pueden resolver ustedes el problema de la compensación a la región de Murcia, no pueden resolver el problema de la situación de atraso que tiene la región de Murcia con respecto a otras comunidades autónomas. Entonces, ¿cuándo puñetas se piensa, piensa usted que se pueden resolver los problemas? ¿Cuándo piensa usted que se pueden resolver los problemas? ¿Cuándo? Dígalo. Porque la verdad es que con el planteamiento y con las propuestas que usted viene haciendo y con la fórmula de echar balones fuera, difícilmente se va a poder resolver. Y la verdad, para desgracia, de la región de Murcia es que no vamos a encontrar, mientras sigan ustedes gobernando, no van a ustedes a encontrar, la región de Murcia no va a encontrar salida ni más financiación, ni más agua para resolver los problemas de déficit que tiene, ni más ayuda a Lorca, ni más infraestructuras de las que realmente necesitamos, ni rentas básicas, nada. Lo único que ha aumentado en la región de Murcia, porque todos son déficit, lo único que ha aumentado ha sido la corrupción en la región de Murcia. Váyanse ya de una vez y dejen tranquilos al pueblo de Murcia y a este país. Váyanse ya de una vez. Muchas gracias. Gracias, señor Pujantes. Señoría, guarden silencio. Señoría, guarden silencio. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora González. Gracias.